Entonces, ¿sus estudiantes vienen de muchas diferentes áreas de profesiones o ramas de estudio? Sí, sí, tenemos una complejidad y una variedad muy interesante que es también lo que le da como lo que nutre este espacio de formación. Es un espacio de formación prácticamente sui-génesis porque estás sentado con psicólogos, con politólogos, con incluso ingenieros, incluso médicos, terapeutas, odontólogos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que tienen un trabajo social y que están trabajando y están interesados en transformar la sociedad. Creo que eso es uno de los elementos centrales que se pueden vislumbrar en la entrevista de admisión, que es la que yo como coordinadora también hago y en ese diálogo con ellos yo lo primero que veo es, bueno, usted tiene deseos de transformar, usted está convencido de que desde la cultura de paz, desde estos valores se puede hacer algo, listo, usted tiene que estar acá y aquí luego vamos a herramientas para poder hacer eso. Interesante, entonces la construcción de una cultura de paz realmente llega a ser un esfuerzo multidisciplinario. Estos estudiantes durante sus estudios o después de sus estudios, ¿tienen proyectos que tienen que salir a trabajar con comunidades o cómo aplican lo que están aprendiendo? Sí, eso es una pregunta interesante. La especialización dura dos semestres y como es especialización es la profundización, un conocimiento, algunos temas específicos pues no tiene como una tesis que un trabajo así académico que les permita culminar sus estudios, entonces lo que hacemos y lo que trato de hacer, yo imparto el último módulo, el módulo final, es tratar de que ellos construyan como una estrategia de comunicación para la paz, que es como una excusa para que su proyecto de vida lo puedan realizar y lo puedan poner en algo que comunique, que pueda darse a conocer a partir de las herramientas que la comunicación ofrece. Entonces ellos han construido desde videos hasta boletines, periódicos, han transformado espacios, han hecho campañas digamos locales sobre experiencias como los sembradores de paz, que fue una experiencia muy muy bonita donde ellos pues se dieron a la tarea de pensar en el tema de la siembra de cómo podían llevar semillas de paz a varios lugares, hay infinidad de historias muy interesantes que implica que ellos, que este trabajo no sea un trabajo más, un requisito más, una tarea más, sino que sea algo que les permita proyectar sus anhelos de vida, su proyecto de vida entre comillas y hacerlo como, irlo construyendo así no esté necesariamente vinculado a su trabajo, o sea, tenemos muchos que trabajan en el ámbito público donde los tiempos son complicados y todavía han soñado y quieren hacer tal cosa, entonces ese es el espacio como para que ese sueño que tienen lo puedan también ir construyendo en el marco de este módulo final de la especialización. Y Adriana Londoño participa en algunas de estas acciones sociales con las comunidades ¿Cuál es tu relación con eso? Pues yo oriento, acompaño y en uno de esos ejercicios que han salido en el marco de este módulo también participo, hay un ejercicio súper bonito que tenemos, que ya llevamos un año, ya vamos a cumplir un año liderando y es un ejercicio de organización de la sociedad civil para hacerle seguimiento a la ley de víctimas, que es una ley muy importante en Colombia, que fue aprobada hace un año, que se está implementando y que es como un camino, uno de los caminos, uno de los posibles caminos para poder superar o transformar este conflicto, porque es el que va a permitir reconocer a las víctimas, devolverles su dignidad de alguna manera, reconstruir la memoria histórica de esos procesos tan dolorosos para ellas, acompañarlas psicosocialmente y muchas otras cosas que esta ley busca y que nosotros queremos como comisión de seguimiento a la ley, que creamos en conjunto, en el marco de la especialización en conjunto con otras organizaciones, pues mirar cómo es que se está dando, o sea hacer una suerte de seguimiento, pero no es seguimiento que destruye y que señala, es que usted no hizo, usted no cumplió, sino bueno, ¿qué pasa? ¿por qué no se ha podido cumplir y cómo le podemos ayudar al señor Estado para que esta ley se pueda dar? Porque a nosotros lo que nos interesa en últimas es que las víctimas tengan un lugar, que las víctimas sean reconocidas, que la sociedad también entienda que ese problema es de la sociedad y no solamente del Estado. Ya, entonces su acción no es tanto de protestar y de criticar y cuestionar, sino más bien de construir juntos. Sí, eso es súper claro. Y a nivel comunitario, ¿qué proyectos se tiene? Bueno, a nivel comunitario ya no tanto dentro de la especialización, pero sí más asociado con mi rol de docente. Tenemos pues un trabajo muy bello con los estudiantes de comunicación política en el distrito de Agua Blanca, que es como uno de los sectores de Cali más deprimidos, con mayores niveles de violencia y de conflictividad. Y con ellos venimos trabajando en torno a un espacio que se llama Cafépolis, que es un espacio que nos va a permitir o que nos está permitiendo reconstruir el tejido de lo público a través del diálogo de saberes entre los jóvenes de la Javeriana, pues que tienen unas condiciones específicas, un nivel de vida y los jóvenes de ese sector deprimido. En una relación completamente horizontal y dialógica, donde se comparten esos intereses y esas también formas de ver y sentir lo político, que es lo que también nos estamos buscando detrás. Esto pues ha generado todo un compartir alrededor de un tema que los vincula, que vincula a los jóvenes de Agua Blanca, que es la música, y en la que los jóvenes también de la Javeriana pues han entrado como en ese diálogo de entender al otro, de comprender al otro y de ponerse en el lugar del otro. Cafépolis. ¿Por qué el nombre? Bueno, porque el último, el sufijo, que es polis, pues tiene que ver con rememorar el espacio de la Grecia Antigua, donde el lugar físico, donde todos los ciudadanos tenían la posibilidad en igualdad de condiciones de construir y debatir lo público, y el café es la excusa que usamos para encontrarnos. Entonces siempre en la mitad de estos encuentros entre los dos jóvenes, hacemos, todos preparamos el café, lo compartimos entre ellos, cada uno comparte con el que quiere compartir ese café con algo más, y a partir de ese café pues vamos discutiendo y vamos dialogando y vamos reconstruyendo pues ese tejido de lo público. Y la música, mencionaste el uso de la música, ¿de qué manera entra la música ahí? Bueno, la música es muy importante porque nosotros una vez, cuando llegamos por primera vez al espacio, entendimos que el lenguaje de ellos era ese, y no es solamente el lenguaje de comunicación, es la forma en que ellos se expresan, y ellos lo dicen, es como el lugar o la, como el lenguaje con el que yo me siento cómodo y con el que puedo decir todo lo que no puedo decir en una sociedad absolutamente que discrimina, que aparta, que señala, entonces la música es como el lugar o la forma en que ellos pueden decir eso que no pueden decirlo de otra forma, y también es el lugar que a ellos les permite soñar en tener un proyecto de vida diferente al que pueden tener tal vez los otros jóvenes de su barrio. Entonces entendimos eso y a partir de esa comprensión tuvimos la posibilidad con la universidad de grabar en el estudio profesional de la universidad, pues que tiene todas las condiciones que ellos habían soñado y que era imposible de alcanzar porque una grabación de un estudio profesional en Colombia vale tres millones de pesos, entonces fue darle la posibilidad de grabar sus canciones y de alguna manera empezar a cumplir ese sueño, no sé si de ser famosos o de entrar al mundo de, que eso es algo que nos cuestionamos, de entrar al mundo del mercado y de la fama, eso es algo que nos da vueltas en la cabeza pero sí por lo menos es saber que la música puede ser una salida para el proyecto de vida que ellos están pensando, que no necesariamente es el de los jóvenes, de su espacio vital, de su barrio, porque pues en estos barrios uno ve muchos problemas asociados con drogas, con sicariato, son lugares muy difíciles por las necesidades que tienen en términos de salud, de vivienda, ausencia de estado, de debilidad del estado. Por lo pronto les da un, les ayuda a encontrar su voz, a expresar sus sueños. Sí, y como materializarlos en un primer momento, o sea para ellos ha sido muy importante las grabaciones, ha sido muy importante y ya esperamos tener o poder ya imprimir el primer CD de esa experiencia y de pronto seguir haciéndolo, a nosotros nos ha implicado cosas, pero yo creo que todos esos costos, todos esos tiempos no, no, a la hora de ver los resultados, de ver pues la sonrisa y la felicidad de estos jóvenes, creo que ni siquiera los contemplamos. Bueno, esperamos que nos hagas llegar una copia del CD y también cualquier foto, grabación, noticia de lo que están haciendo. Adriana vino a Quito con el propósito de dictar un curso justamente sobre cultura de paz, educación. Y valores asociados con la paz. Valores asociados con la paz. Entonces te agradecemos Adriana por habernos concedido tus momentos de cansancio después de tanto trabajo. No complacía y de verdad muy contenta y pues también espero que tu portal y hacer toda la difusión en el marco pues de los estudiantes de la especialización y también del pregrado. Muchas gracias y muchos éxitos en tu labor. Ok, lo mismo para ti. Muchas gracias. Gracias.